La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara Inclusive él hacía analogías musicales con el jardín Ya llevo a los seis meses de estar con él Él tocaba con la banda departamental de Barranquilla Él se traía las partes de la música para la flauta, el flautín y me las enseñaba Entonces yo me las aprendía Él me llevaba a los ensayos Y en los ensayos me sentaba ahí al lado de los músicos que estaban tocando Y yo tocando con ellos y me ponía a hacerlos solitos ahí La orquesta empezaba a tocar y había un momento donde yo tocaba Donde me decía, toca, yo hacía un solito Entonces claro, la novedad de que yo era un pelado Tendría como siete u ocho años La gente se emocionaba y se paraba Yo estuve ahí con el maestro Acosta como... Diría unos seis años, de verdad Después de su muerte, una gran cosa que pasó Que él murió y su esposa murió Algo que impactó mi vida de una manera sentimental Yo me trasladé ya a Medellín Donde mi papá Licho y mi mamá Margot Estaban recibiendo Entonces ahí continué con mis estudios Claro está que ya yo tenía la base de Cincelejo De escuchar a Pello Torres A mí es un Drummond Yo llego a Medellín y empiezo también a mi papá, me inscribe en el Bellas Artes y yo empiezo a estudiar con un gran maestro llamado Gabriel Uribe. A la vez también hago presentaciones en el club donde he tocado a mi papá, con la Italian Jazz, en el intermedio. Siempre, ahí fue que la atracción de la música americana empezó, porque ellos tocaban temas de Glenn Miller, de Ari Shaw, temas como Blue Moon, Begin the Begin, y me gustaban todas esas melodías. Y los músicos me apreciaban, me querían, como veían niños, que yo les estaba preguntando. Ellos se esmeraron en enseñarme esas melodías. Y yo me las aprendía, me las llevaba a la casa, las practicaba, las practicaba, porque una de las cosas que más me gustaba a mí era el instrumento. Yo me podía pasar con mi instrumento todo el día. Yo me podía pasar con mi instrumento todo el día. Yo meumanía unas palabras carinhas, ya que Уuki. Yo me iba a pasar con mi instrumento todo el año. Porque un tiempo es un disco, y uno de la historia que asotó a mi instrumento todo el día. Yo me iba a pasar con mi instrumento todo el día. Y de ahí muchas horas más te cuidaba más cosas que más me gustaba. Y desde ahí están cuantos. ¡Gracias! Cuando justo estaba chiquito, él desde que estaba de mes y de años ya le gustaba la música. Él era, no era así travieso que digamos, él era contento pero con la música. Él no jugaba sino con el palo de la escoba que era el bajo de él, que hablaba con micrófono. Él desde temprano le gustó. No le digo que de ocho meses, que tenía nueve meses y oía Pachito el Che y enseguida hacía el pie así y ya podía la mesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!